Carcelén inició de joven su carrera como modelo y participó en el certamen Miss Hawaiian Tropic 2005, mismo año que laboró como modelo del programa de televisión Siempre Gisela, el cual duró poco tiempo al aire. En 2006 tuvo un corto rol en la serie Así es la vida, y posteriormente se desempeñó como instructora de pole dance. En 2008 estuvo en el grupo de bailarines peruanos que formaron parte de una escena del filme de Bollywood en Cirán, The Robot. Durante el año 2009, Carcelén laboró en la serie de televisión Al Fondo y Sitio como Liliana Morales. En junio de 2010 ingresó a concursar al reality show The Baile El Grand Show, donde obtuvo el séptimo puesto. También concursó en la tercera temporada de este llamado Reyes del Show a fines del mismo año. A la par, tuvo el papel antagónico en la miniserie Matadoras. En febrero de 2011 debutó en el teatro en la obra La doble inconstancia de Maribó bajo la dirección de Roberto Ángeles. En mayo protagonizó la obra Anabella y Sina, junto a Elizabeth Muñoz, la cual también produjo, y seguidamente actuó en las obras Juguetes en Fuga y Control. En televisión, participó en las miniseries Gamarra y las dos temporadas de Yo no me llamo Natacha. En abril de 2012 estelarizó la obra Madrugada, donde caracterizó ocho personajes distintos. Finalizada la temporada actuó en la reposición de la obra infantil Juguetes en Fuga. A fines de 2012, asumió su primer papel protagónico en televisión, en la miniserie La Reina de las Carretillas de América Televisión.